me da igual de qué estábamos hablando ojalá estoy medio de dicho que si le gusta que se atar en mi manita y ha dicho como que le da igual sabes si es como que es muy difícil pero tendrás tú una preferencia sabes de poder decirlo es lo que digo que sí que tú eres en plan pues eres como no se te hace total y como soy pero tienes una preferencia no es como que te gustan más la pasta o el arroz bueno pero tiene quieras o no depende sabes hola hola después de lo que le dije ayer a calonchero vaya hola pero qué pasa con la oscura yo me lo han sortado tío y el truqui el truqui está cerca el truqui es como no tener nada tío para jugar para qué coño vienes truqui de verdad luego dices que porque te digo esas animaladas sabes en el grupo me voy a curar a mi espaguetini al quien me va a dar me va a quitar la estela araña si no le curo bien no me las quita bien o no ¿Tú qué dices Zori? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿A maravilla qué coño pinto? ¿Le pones unos aprietos macho? Yo se lo he dicho, eh, se lo he dicho, se lo he dicho, pero... Sabe como soy, eh, no se va a asustar No, si llego a Calo Por eso, que Calo sabe como soy hace años ¿Sabes? Ven aquí, Calo, cariño Mi espada es mi favorito Necesito dar algún hijo de puta de estos para curarme ¿Cómo lo veis? Solo llevo 600 A la que daño que ha hecho esta puta basura Venga, vente, vente, tu este fey Este está con to' lo gordo en to' lo negro Joder No, no, a mí no Hijos de Putin Uff, 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 tío, joder, a ver que te duro Toma Y me tira el prender, tío Toma, perro No tengo maná, perro Si no tenéis maná, bueno, pues ya no hace falta que me voy pa' base Calo, no me has curado, cariño Cariño, mira los bellos Que me han puesto los bellos de punta Va dos pa' diabetes, sí ¿Por qué? Lo asqueroso, no lo puedo decir nada Si le digo una burra, eh, una burra Si le digo algo cariñoso También es que por todo salta, eh, coño Iros a tomar por culo ¿Eres almíbar, eh? Almíbar, pura Almíbar, pura Y ahora, y ahora Hostia, os he curado en un momento justo, loco No, que he creído que mal le he tirado Ah, no, que se va la mierda, este Que mal le he tirado la ulti Yo te curaré, yo te curaré Soy la puta mayor, os curaré Toma, Veigar Toma, Veigar Toma, cura al piojo llevando una besa Este le pongo así Hola, que me muero Vente, 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 vente Este es un inútil que se va a morir Ya le he salvado la vida de nada, hijo puta ¿Cómo lo has dicho? ¿Que no me he enterado? De nada, hijo puta, Levy Vale Ay, uff, menos mal Mira, hasta un super jugo tengo A ver, piojillo Ven que te cure tu puta ama Ahí está Hostia, ese Vale, he conseguido eso, he conseguido eso He conseguido eso ¡NOOOOOO! Hostia, me lo llevo Venga, venga Soraka haciendo un pentagame Adiós Oh, esta tío me ha hecho un delete en toda regla Calo, no me proteges No quieres que me haga un penta con Soraka ¿Cómo te va a hacer una penta con Soraka? ¿Te hace una penta con Soraka? Si te va a desarte, puedes Pero me estoy curando Como una puta desgraciada que no debería, ¿sabes? Siempre estoy curándoos, tío No, me lo llevo a hacer una penta con Soraka a recetar los huevos ¡Hombre! ¿Por qué? Pego un botonazo, pero bueno Pero va ¡Qué hater, tío! ¡Qué hater! Tiro del cable y arranco hasta la pared Hostia, te digo yo que se podría hacer perfectamente Sí, 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 que yo lo he visto Calo, ¿se puede hacer una penta con Soraka o no? Se puede hacer una penta con Soraka o no Se puede hacer una penta con Soraka Ah, que sí, ¿eh? ¿La pudo hacer yo? No, posiblemente no Yante era más fácil, pero bueno Yo, yo sí puedo Porque no voy a poder hacerlo yo Si ya soy profesional Y mal Toma Guarra Te están muriendo Yo no te puedo curar, Grigoya Toma Este pedazo de oso que lleváis Cuadra Te hace curación que lleváis Más bien, también Me va a dar un hachazo Que lo estoy viendo Pues mi prigio y yo Hay que curarla al máximo Y mi oso Y el tonto este Ay, te estoy malísima Mira, 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 mira Calo, no has venido, ¿eh? Hoy Me parece muy feo Que no has venido No voy a curarme Si quería La suerte no has querido, Benny No voy a curar atrás Ven si quieres, mana Vení si quieres Pero, viejo, ¿por qué vienes tú? Si estás lleno, de bestia No, 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 que ya no voy Que ya no voy Que yo estoy conmarcado Yo no voy Que se me muere, mi cariño Ahora, se ha muerto Se ha muerto Al, adiós Yo ya no lo cuento, ¿eh? Uf, me lo pago Que no, no tengo Para durarme Este le doy Este me salto Eso me voy Anda, anda Que la partida Que está haciendo Miss Fortune Casi nada, tía Vaya La curación no es de ayuda, ¿sabes? Venga, tienes que tomar Bueno, no me puedes echar flores Sin que se la tenga Que echar ella No, no puedes echar flores Claro, siempre cuando te eches flores Tú me las echas a mí Vale, vale, vale Somos como gemelos Vamos juntos ¿Ves? Como ahora Yo te protejo Y ya al final morirás No, no, no voy a Mira, me quedo sin vida Te sigo protegiendo Voy a coger esta vida Menuda salvada Menuda salvada Menuda salvada también he hecho Yo, coño Aló, porque te estoy curando tanto Que me vas a dar Mil besos Veinte No sé qué querías hacer, señor Ah, la me he muerto Otra Va, me ha fundido esa Bueno, la aplicación se ha ido a la vez ¿Qué es que? Pero a lo mejor echa el ulti Que tiene dos cadenas ¿Qué es que? ¿A mí? ¿Qué tal, Mari? ¿Te has comprado todo? Ya no tienes que hacer nada, ¿no? Yo compro a mi padre Además de cosa una bombilla Y ahora tengo en el cuarto Una luz que antes no tenía Que madre mía No se nota La bombilla nueva Yo tengo, ahora Como dos o tres años O más Claro, ¿tú cuando viniste a mi casa En mi cuarto Me faltaba un alógeno o no? Para mí ¿Tú te acuerdas o no? Mira, no me hace ni puto caso Pero si tú te fijas en todo Como quieras que me acuerdo de eso Joder, que me están dando la del pulpo Ay, ay, mi calo Ay, mi, ay, mi fortuna Hostia, el oso Que se me muere el oso Joder, estoy a todo Soy la puta, ama Luego decís Luego decís Luego decís Nada, Ose No, y tener una soraca detrás Sorrato dándote la W No aguanta, eh De nada Eso, de nada Por eso Porque yo me he muerto 5.000 de oro 5.000 de oro Tengo 5.000 de oro Y me falta 6.000 de oro Para acuarmar Así que te respeto Hasta que se la consiga Jalo, ¿cuándo me vas a cocinar? Eh, no puedo ¿Eh? ¿Me vas a hacer esa mierda de pasta Que hiciste rara? ¿Eh? Se ve que te gustó mucho Sí Tenía muy buena pinta Pero yo cuando digo algo Lo digo mierda Parece mentira Que no lo se va Joder, no he podido Salvar No he podido No he podido salvarte Como yo no fui tu calo Eh, pero si he ido Casi me muero Dios, me estás diciendo Unas estupideces No sabes Es que, mira Toda la vida Ahora ellos Venga, hombre Ah, ya Hechos Hechos Y es verdad Es que no sois Mi puto calo Que no sois envidiosos Ni yo soy tu pepi ¿Sabes? Cago en la madre Ojo Ni la facis Ni nada Es que Nos ponemos así Salís partiendo Perdiendo todo Perdiendo todo Claro Ay, venga Warmur actúa No, porque tienen mil de vida Solo extra Buah Gracias Gracias mi amor Por recordármelo De nada Venga Hasta luego Mira, se ha tirado A mi De verdad A mi Bueno, esto es un inútil Vámonos Solo Va, qué Toma Velocidad No me muero Sí, velocidad Pero andas Que me habéis dado A mi curación Te he dado He dado He dado He dado curación La velocidad Que he dado Y el Trotsky También se coge la otra La velocidad Que he dado Ha sido la curación Cuando te echa El Bueno Moriré por ti Tío Adiós Viene a por mí Hola ¿Y este daño? ¿Te he dado cuenta o qué? Me quiera a mí Oh Dios Me quiera a mí Gracias Me voy, eh Yo ahí no Trato de Pero no te vuelvas No se vuelva aquí La gente Que lo estoy tratando De ralentizar La gente es mongolita No lo sabes No, pero si es Hermanteca Por eso El mongolito mayor Perdona Y el manteca, ¿no? El Trotsky Y el ozo Te digo cosas Estrugables Alá Cuando quiera Cuando quiera Pero si quitaréis Los minions Mejor que mejor, ¿no? Alá Ayuda Venga 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 Hola No Ah, lo hemos morido Mi amorcito Morido Morido Sí, sí Claro Te lo tengo que decir así Para que te guste más Y todo He tenido que curar a Pioja Que también es mi amante Entonces no Tengo que trotar Por eso Le he seguido hasta la muerte a mí Pero le sigo igualmente Bueno, bueno, bueno Ah, que viene a por mí este gilipollas Hola, hola, ¡sálvame! No puedo, no puedo, estoy tirando todo Y ahora me va a matar a mí Hombre, ¿por qué no nos ayudan, tío? Bueno, que nos van a ayudar, ¿sabes? Gracias, gracias Mira a Veigar Mira a Veigar Por meterme ahí malamente Buena suerte Claro, como me protejas así en vida real Vamos, me puedo ir a tomar por culo Yo no te he protegido de nada Lo sé, lo sé que no me proteges Tienes un cudo con tu cola No lo sabía ¿Y la bola de tu escudo de orianda qué? Vale, esta gilipollas Y la tengo cada segundo Este tío es un normal Oh Ah, las he traído a la verga Sí, da igual, da igual Madre mía ¿Esta puta qué? ¡A por ella! Ya no llego Ya lo sé Dígame Ay, mi piojo Mi piojo No hay amenaza No hay amenaza Piojo Cura tú ya con los milio Un piojo ¿Y ahora qué? ¿Este no se cura con los milio o qué? Sí Vale, me estoy a curar A ese que le cura A ese no es el piojo Eso se llama Inútil Ahí lo tienes Como tú quieras Espera, yo tengo ahí Mira, mira, mira ¡Qué daño, tío! ¡Hostia, qué daño, tío! Con la lluvia nada más, ¿eh? ¿Qué lluvia? Si le ha quitado el 70% de la vida ¡Jajajajaja! Madre mía ¡Jajajaja! ¡Qué toco de vida! ¡Qué jajajaja! ¡Jajajaja! 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 Ahí está, está detrás ¡Jajajaja! ¡Sigue, sigue! ¡El ahí! ¡Jajajaja! ¡Curarme a alguien, por favor! Estoy curándote Pero te están haciendo más daño No tengo mana Si me dieran mana Pues a lo mejor ¿Qué van a por ti? Puedo ser un poco Sobre retrasado No tengo mana No tengo mana No tengo mana Penta no oficial Penta no oficial No tengo mana ¿Me puedo ir atrás? A por la mana Yo tengo la guármula No tengo mana No tengo mana No puedo curar Coge esta Coge esta Van a darme comprarle la gota Tengo mil setecientos ¿Me tengo la gota? Después de todo ¿Las gotas te la tienes que comprar al principio? Ya la chupa La gota no me la han ofrecido al principio Tío Vale, me han cortado Está silenciado Pero Me mata Me mata el mundo ¿Qué hago con vosotros? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¡Adiós! El rey ha arruinado Si son totangues Más que el rey ha arruinado El morelo No, hombre El morelo no El rey ha arruinado Ah, rey ¿Dónde vais? ¿Dónde vais todos? ¿Dónde vais? Tres segundos Jalo A ver No No estoy Y ahora morelo, tío Con mil Ya Está una build macedonia, eh Toda la vida El bastón ese Es Rila Es Rila Viene de puta madre Segunda Rila Pero porque Ah, que vas a AP Claro Claro Y te renta ir a AP Hombre, llevo 27 muertes Renta, renta ¿Cuál es? ¿Cuánto te has soñado? Venga, venga Venga, venga Como la Champions del Madrid Igual Vale No, te ha salido Tampoco veo yo que el X Que te está dando con la UTI ¿O qué, no? Os he dado otra vez mierda Vienen a por mí el mundo Hostia el oso Hostia el oso El oso me está poniendo nerviosa Le estoy esperando de todo Y se me va a morir El oso aguanta aquí lo que le echéis Y este es un chocapi Y este es un chocapi Otro polio Otro polio Venga ya, hombre Hombre Es polio cuando uno hace Cuando uno hace Alas, me están dando Me voy a poner al lado del oso A ver si hago algo Oso, me muero Oso, me muero El oso está pegando al Néstor Y no me va a perder Yo lo suelo que el Néstor Hasta luego Hasta luego, Mariflor Bueno, ya tengo el mana Ah, y que tengo a Vladimir al lado Con toda la vida Y no me ayuda Vale, vale, vale Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Ya os atras Le aumentas de aquí Le aumentas de aquí Inútil No, 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 no No, 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 no No, voy aаться de Dios No decidí en Dios Je volví que amén Noś... Onve letra Tu City don MiNiom What't food? o tomás en toda la boca un invocador de la parte de él para la el caballero un día en el mataba amatapio para pagar equita la espada para poder de la porbín que era para mí me voy a hacer ¿A quién no le gusta mi imperio romano del siglo 1? No me voy para atrás. Vení para atrás. Con nuestro apoyo. Vení para atrás. No, no, no. Yo te tiro ahí silenciado y todo, pero no puedo. Que están cinco, tío. ¿Cómo os metéis ahí, tío? Claro. Es que... va, pues nada. Y ahora vienen a por mí. Y hasta luego. Habéis visto los otros de los del imperio romano. Vámonos para atrás. Batisterio, un batisterio romano. No. ¿A quién no le va a gustar un imperio, dice, no? Un batisterio. No jodas. Me ha jodido ya la infancia. ¿Eh? Un batisterio romano del siglo 1. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Mira. Esa nos va a tirar una mierda. ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? Claro, está bien. No, no, pero nada más. No te ha gustado. Toma. Toma. ¡Eso no ha sido un espolio! No, no, no. Es una idea de espolio. Eres más cabrón, calo. 623. 623 de daño. Es un espolio. Es el que más sabe robar. No tienes huevos. Torito no tienes huevos. Se me va a tirar ahí. Tírate a uno. 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 Tírate a uno.